¡Suscríbete al canal! Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis pepperoni ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver Monito se lo comió No puede ser Monito, monito ¿Qué tienes ahí? Te ensuciaste de pepperoni Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni A cortar la pizza Ven, perrito Es tan fácil como un, dos, tres Cuéntalas todas Háganlo bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, 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 rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Lanza el balón ¿Cuántas veces pueden atraparlo? ¿Cuántas veces pueden atraparlo? Muy bien Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito, monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos ¡Uh, uh! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito, monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón Cinco veces Perrito, monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Muy bien Ya casi Perrito, monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Son cinco Lanza el balón Hay que ir Los cangrejos en la playa saludan, saludan, saludan Los cangrejos en la playa saludan a la playa, hay que ir A la playa saludan a la playa, hay que ir Las ruedas del auto giran sin parar Por el camino hoy a la playa, hay que ir Un castillo de arena vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer un castillo de arena, vamos a hacer a la playa, hay que ir Aquí vamos Aquí vamos Las ruedas del auto giran y giran con gran velocidad Perrito, 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 hermanita y monito rápido las ven pasar De camino a la playa tendrán mucha diversión, y en el camino ellos cantarán en el brillante sol Las ruedas del auto giran sin parar, por el camino hoy a la playa, hay que ir Las ruedas del auto giran sin parar, por el camino hoy a casa, vámonos Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? Oh sí, perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo, son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo, ¿qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas Oh sí, hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Unen las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esos libros Es fácil limpiar y reír Ji, 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 ji Perrito vino a recoger Los libros en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos crayones Es fácil limpiar y reír Es fácil limpiar y reír Ji, ji, ji Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esas piezas Es fácil limpiar y reír Es fácil limpiar y reír Ji, ji, ji Perrito vino a recoger Las piezas en el estante Hay que poner Un desordenado Monito, desordenado Recoge esos ositos Es fácil limpiar y reír Ji, ji, ji Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo con una canción Tus libros, crayones y ositos también Ya limpio y ordenado se ve ¡Qué bien! Monito, ordenado Monito, ordenado Monito, monito y perrito Lo han hecho muy bien ¡Ahora a comer! Laven, laven El auto ya El auto hay que tallar Laven ya Mucho lodo hay Lodo hay Lodo hay La cubeta hay que llenar Laven, laven, laven Laven, laven El auto ya No se olviden de tallar De tallar, de tallar Cuanto lodo quiten ya Laven, laven, laven Laven, laven El auto ya Limpio está, hip, hip, hurra Hip, hurra Es genial Pero los hermanitos tucios están Laven, laven, laven Baño, baño A bañar Perrito, date un baño ya Baño ya Baño ya Todo el lodo hay que tallar En el baño Baño, baño A bañar Hermanita, bañate Talla todo muy bien No olvides salpiciar Date un baño Baño, baño Baño, baño A bañar En el baño Salpicar Baño, baño A bañar Tallar y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya Limpios ya Divertido fue lavar Y salpicar Nos preparamos para salir Hace un picnic bajo el sol Pero el salir, ¿qué pasó? Es una tormenta Todo se arruinó No, hermanita, estaremos bien Dentro también habrá diversión Con la tormenta, ¿qué se puede hacer? En la sala un picnic Hagamos Hacer un picnic aunque lleva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque lleva Picnic en la sala Pues seco está Uno, dos, sándwiches hay dos Tres, cuatro, manzanas son Cinco, seis, zanahorias ves Siete, ocho, hay fresas en tu plato Manzanas rojas, guérbicas son Con zanahorias para tu salud Y las bananas me gustan también ¿Qué tal unos coloridos sándwiches? Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala Pues seco está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Contamos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala Pues seco está Tanto y hermanita salen a pasear Sobre las colinas en su autobahn Contando los autos al avanzar Contando hasta diez Así ellos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando en la canción Tocando el claxon una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Perrito y hermanita por aquí y por allá En su auto rojo conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad contando hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El sol ha dejado de brillar La luna y estrellas brillan ya Osito puedes abrazar Es hora de ir a descansar Monito, vete a acostar En tu camita, entra ya Cierra tus ojos sin espiar Contar bananas Contar bananas Te dormirá Un, dos, tres, cuatro, cinco Canta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas bailan sin parar Cinco bananas flotando están Cuenta mientras volando van Acurrucarse y descansar Acurrucarse y descansar Pronto dormido estarás Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas bailan sin parar Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar Acurrucarse y descansar Monito, ya dormido estarás A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño, traigan ya ¡Vamos! La playa, muy cerca está ¡Vamos! Traigan pala y cubeta Castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa El sombrero que trae El sol te protegerá Del agua sal y frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Con miedo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Vamos todos A la playa iremos hoy Es un sueño A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa Hermanita dormir Ya viste que hora es Tu pijama y a dormir Ya viste que hora es Sacepillar y peinar Toma tu sitio, abrázalo Hermanita dormir Salió la luna, ve a dormir Que usamos para dormir Pijama favorita Que sigue en nuestra lista Cabello y dientes Cepillar Toma el cepillo Hazlo bien Dientes listos Luego tu cabello Y a dormir Vámonos Hermanita dormir Ya viste que hora es Tu pijama y a dormir Ya viste que hora es Sacepillar y peinar Toma tu sitio, abrázalo Hermanita dormir Salió la luna, ve a dormir Pijama, cabello y dientes listos Es hora de escuchar cuentos Cuentos geniales Sin igual Castillos, tierras mágicas Y cuando llegue el final Di buenas noches Es hora de dormir Hermanita dormir Ya viste que hora es Tu pijama y a dormir Ya viste que hora es Ya todo se acabó Toma tu sitio, abrázalo Y con un besito así Di buenas noches Y a dormir Sobre ellos vamos a aprender De los animales Aprender Un, dos, tres ¡Vamos! ¿Qué día tuvimos hoy? ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones son Óyelos Bocas, 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 bebes y ovejas Más quiero aprender ¿Quién le hace así? ¡Ovejas, ovejas, ovejas, oveja! ¿Quién le hace así? ¡Ovejas, ovejas, ovejas! Óyelos Focas, bebés y ovejas Más quiero aprender Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar Que el día tuvimos hoy Diversión En el zoológico Los animales conocimos Elefantes y leones son Óyelos Focas, bebés y ovejas Todo en el zoológico Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Nuestra fiesta Tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¿Cierto? 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 ¡Es el azul! Una fiesta arcoiris Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Hermanita, tiene monos morados Monito también lo es Monito también lo es Pero su color favorito es el amarillo Como las bananas Una fiesta arcoiris Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Rojo Naranja Amarillo Verde, azul, morado Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encanta ser la vez en inglés Aprender el ABC Bonito canta tú también Aprender el ABC Bonito canta tú también A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, W, X, Y, Z Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Money, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Money no lo lograste Te aprendiste el ABC Money no lo lograste Ahora las letras sabes bien